La reacción del gobierno de decretar emergencia nacional por coronavirus es evaluada positivamente por el Colegio Médico. Hemos visto positivo que se reaccionó en un primer momento. Es primera vez que el gobierno como Ministerio de Salud ha lanzado una alerta temprana. O sea que es primera vez que antes de que una epidemia se dé en el país, estamos preparando para evitar que tengamos menos casos. Sin embargo, cuestionan que el protocolo sanitario a seguir en caso de una infección no ha sido de todo divulgado a los médicos. Hemos sido críticos porque algunas cosas se han hecho en forma improvisada. Nos presentaron algunas medidas de lo que se iba a desarrollar, pero hay datos que no se nos quisieron compartir. Entonces, creemos que el gremio médico tiene que estar bien informado porque es un gremio que está expuesto a ser contaminado y a padecer de la enfermedad. Para enfrentar una emergencia en caso de coronavirus en el país, el Colegio Médico realizó una conferencia. Es parte de la preparación que uno como país debemos de tener, porque si el médico que va a atender pacientes posibles con este tipo de infección no sabe cómo identificarlo, entonces estaríamos muy mal. El presidente del Colegio Médico considera que el sistema de salud salvadoreño no está en la capacidad para enfrentar una infección de este tipo. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.